Vamos a dar una vueltita por la zona de los libros, que es aquí muchachita nuestro en Dianfunes. Y atenten las mamis, porque los libros vienen con un 30% más. Obviamente que todavía las mamis no tienen la lista porque no comenzaron las clases. Pero sepan que vienen con un 30% de aumento de los textos escolares. Vamos a hacer una ejemplificación en el caso de algunos, ¿no? Tenemos sobre todo los precios nuevos que están ya rigiendo en el mercado a partir de este año. Por ejemplo, para las mamis, que comienzan los nenes en el primer grado, que los libros más tradicionales son Tuntunes o Amigos con Pinches. Por ejemplo, Tuntunes está en 175 pesos, estaba un 30% menos. En mi caso de Amigos con Pinches, está en 145, estaba en un 30% menos. Por ejemplo, en los libros de quinto grado también, que son los que por allí se utilizan más o le dan más uso a los chicos, el manual Conocer, por ejemplo, que se utiliza en quinto grado, estaba en 160 pesos y está en 209 pesos. Todos los libros, sí, sí, todos los libros lagartos han sufrido entre un 25% y un 30%, tanto los de la primaria como los de la secundaria. Por ejemplo, en el secundario hablamos de libros de los Santillán, que son los más clásicos, geografía, historia. Estaban en 130 y están en 155, 160 pesos. Así que, pensar que las mamis, mandamos un beso a la gente de Unilibro, es la I, que nos tiró allí el lato, acá en Dianfune 75. Vamos a tener que pensar las mamis en que tenemos un 30% más y que se vuelve a reiterar lo que se viene reiterando hace ya dos o tres añitos, en donde los textos son cuadernillos y se escriben. Antes uno, recuerdo, seguramente ustedes recuerdan, que uno tenía el libro y lo iba canjeando, iba cambiando con otros años, sobre todo más en el secundario, ¿no? Bueno, ahora ya los libros vienen hace un tiempito con esos libros cuadernillos, en donde los docentes los hacen trabajar a los chicos con la tisera, en el texto, por lo cual no se pueden revender, así que obliga a las mamis a renovarse año tras año y a comprar de nuevo los libros. Así que, atentis, este año viene con un 30% los libros de primaria y de secundaria. Estamos anunciando aumentos. Otro momento más, sí, sí. Por eso le aconsejamos, nosotros lo cronicamos a comienzos de semana, el AI, o fines de la semana pasada, perdón, cuando hablábamos de que las mamis estaban ya empezando a comprar algunos artículos escolares y la vestimenta de los chicos, dosificando en cuotas. Bueno, siganlo haciendo porque los libros les van a venir todos de una, ¿eh? Bueno, gracias, Carolina. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.